En primera instancia darle la bienvenida, darle la bienvenida a toda la gente de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Secretaría de Hábitat, en el nombre de Luis Russo, a todos quienes han venido aquí a nuestra ciudad. Yo quiero destacar el hecho de que, como la vez pasada, el Gobierno Provincial, la Secretaría de Hábitat, ha atendido nuestro pedido de que el sorteo se efectúe aquí, en este lugar, para que todos puedan ser partícipes, para que todos puedan ver la transparencia con la cual se realiza. Y decir que estamos concretando en forma firme una idea que teníamos desde el inicio de nuestra gestión, en la cual habíamos fijado el hábitat como un eje importante de la misma. Hoy estamos realizando el sorteo de 18 nuevas viviendas que hemos construido por administración municipal y con fondos del Gobierno Provincial. Saben que hemos entregado ya 16 el año pasado, más otras 10 que hemos construido y estamos finalizando de construir en el lote propio, más las viviendas que hemos llevado adelante, las 16, y las que en poco tiempo comenzarán nuevamente a construirse en el programa municipal de hábitat, con nuestros propios recursos. Esto lo digo porque quiero destacar la política firme que ha tenido el Gobierno Provincial en materia de hábitat. Y desear, como San Carlino, ya que no como Intendente, sino como Intendente de mandato cumplido, que el Intendente que nos suceda pueda también gestionar en el nuevo Gobierno Provincial que le dé la misma prioridad que este Gobierno actual le ha dado al hábitat. De esa forma podemos seguir dando respuesta, en este caso, a todos los sancarlinos. Luis le va a explicar cuál es el procedimiento del sorteo, sobre todo para aclarar y darle tranquilidad a muchas inquietudes que habían respecto a quienes figuraban en el padrón y que ya eran adjudicatarios de las viviendas anteriores o de nuestro programa municipal de hábitat. Él va a dar todas las explicaciones del caso para que todos sepamos que se realiza con total y absoluta transparencia. No le digo suerte porque dicen que suerte se le decía a los mediocres, le deseo éxitos y ojalá que sea para el bien de todos. Creo que muchos han estado el día de la charla, digamos, es un poco retomar lo que habíamos explicado en esa oportunidad, cómo llegamos hasta acá. Digamos, nosotros el día de la charla explicamos cómo ustedes debían cargarse en el registro, en el registro digital de la zona vivienda, donde en base a datos que ustedes debían volcar, que tenían que ver con su conformación familiar, tenían que ver con su residencia o trabajo en la localidad, con un mínimo pedido de 5 años, y con ingresos demostrables de mínimo a un máximo. Sí, en base a eso se generó un padrón, padrón que en primera instancia fue provisorio, que se colgó en la página, y después llegó a ser definitivo. ¿Qué tomamos de las fichas para generar este padrón? Y todos los datos tomamos 4. El primero que conformaran un grupo familiar, bueno, el otro obvio que estuvieran anotado en programas de vivienda, que cumplieran con la residencia, con el trabajo establecido, y que en la declaración de ustedes cumplieran las condiciones del ingreso. Las condiciones están en el rango establecido, dentro del rango establecido, y que ese ingreso se haya cargado como ingreso demostrable. ¿Sí? Habíamos explicado cuáles eran los ingresos demostrables y cómo se cargaban. En base a eso generamos un padrón definitivo. Después, lo que claramente explicó Jorge ahora, o contó, y tuvimos mi dolor en la semana, dentro del padrón, por errores del sistema, por lo menos en la parte que tiene que ver nuestra, de la ficha de los programas nuestros, hubo gente que quedó como apta, como también el listado de beneficiarios del plan local, del plan de la municipalidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a leer las bolillas, cuáles son, y después las vamos a ir repitiendo, ¿sí? Las que vamos a retirar, que han sido familias, tanto beneficiarias del plan de la provincia, como del plan de vivienda municipal. Así lo vamos a ir aclarando. Esto no quita, porque, como les digo, esto lo hacemos en base a su declaración jurada. Esto no quita que algunos de los que queden puedan tener vivienda o puedan tener algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una declaración jurada. En base a esa declaración jurada tomamos. ¿Cuándo vamos a investigar, o cuándo vamos a cruzar los datos? Los vamos a cruzar con el listado de titulares y de suplentes, ¿sí? Después del sorteo, nosotros le vamos a dar, le vamos a pedir a los titulares y suplentes que se queden, le vamos a dar una fecha en la cual lo vamos a citar para que traigan documentación. ¿Qué documentación? La documentación que avala lo que ustedes fueron declarando. El que declaró que tenga un hijo, partida de nacimiento, el que declaró que está casado, libreta de matrimonio, el que declaró que tiene una pareja, no está casado y sin hijos en común, la unión convivencia, que fue lo que explicamos así, así también, para demostrar la residencia como para demostrar los ingresos. Y de cada uno de ustedes vamos a hacer una entrevista, o vamos a tener una entrevista personal con la parte social de vivienda y vamos a dar un legajo. Mientras ustedes juntan esa documentación, nosotros vamos a chequear en los catástrofes provinciales y nacionales los antecedentes catastrales del grupo familiar. Si hay algún antecedente, ese día le vamos a decir, mire, usted aparece con una vivienda, un 50% indiviso de una vivienda, lo que sea, y van a tener la posibilidad de hacer la descarga. Quien pueda demostrar que eso no lo tiene o de alguna manera, como explicamos a aquella vez, quedará salvado y seguirá en el proceso de evaluación. Quien no, quedará fuera. De ahí es que sorteamos titulares y suplentes en cada una de las categorías. Porque todo el que salga titular y suplente tiene que avalar lo que en su momento declaró, más este cruzamiento de datos que nosotros vamos a hacer con el registro de beneficiarios de planes sociales a nivel nacional y con los antecedentes catastrales a nivel nacional.